La cruda de la noche, la cruda que te va a entrar, hijo de mí. ¡Fuera Lima, fuera Lima! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Un Radar Más, por donde sea, pero conmigo en esta ocasión desde el corazón de Tepito, el barrio más famoso de México. Y aquí a mis espaldas está Doll's Drinks. Doll's Drinks son los pioneros de la licuachela, prácticamente los primeros en innovar y servirlas en una licuachela que ya la estarán viendo que contiene más adelante. Lo que sí es que las famosas tardeadas en domingo, estas fiestas que organizan, pues fueron tan exitosas que tuvieron que llevárselas a otro local. Y para platicarme de eso, está el buen Tocayo, Adrián. Van a cumplir su segundo aniversario, pero innovaron con esta forma de servir la michelada en una licuadora. ¿De qué está hecha la licuadora? Platícame. Pues literal, digo, el vaso se llama como tal licuachela, pero nosotros lo innovamos en el tema de que servimos tanto ron, whisky, vodka, ginebra, tenemos tequila, mezcal. Y a su vez igual tenemos cerveza, pero tenemos más de 40, 50 sabores en los cuales nos tenemos... Puedes poner gomitas, chamoy, miguelito, de todo le puedes poner, ¿verdad, carnal? Encima tenemos, no sé, cacahuate, pepino, gomitas. Huevos de tortuga le puedes poner, no. No, no, tampoco. Eso tampoco, ¿verdad? Aunque, aunque si le escarbas, en serio, hay de todo, pieles. Tiene cosas bien chingonas, Tepito. Es una fama también, pues ya muy tradicional, que está pesado el barrio. Y tal vez lo esté, pero la neta es que si vienes a comprar, nadie te va a hacer nada, carnal. No van a patear el negocio aquí, carnal. Y sobre todo, aquí empezaron estas fiestas, estas famosas fiestas. Bueno, aquí empezamos como tal con el concepto de las licuachelas, pero ya como fiesta empezó en la calle de atrás, que es Jesús Carranza. Exactamente, ahí ya empezaron como ya las fiestas ya más estructuradas, ya tenemos DJs, ya tenemos, no sé, ya han llegado a venir cantantes. Así ya es un poquito más estructurado el tema. ¿Cuántas personas más o menos acuden a una fiesta de Doll Drinks? Pues así como un aforo máximo, hemos llegado a tener hasta unas 600, 700 personas. ¿En domingo? En domingo. ¿Y hay cover? Pues a veces que por los artistas, por el cobre de los artistas lo tenemos que hacer, claro, exactamente. Muy válido. Exactamente. ¿50, 100 pesitos o algo? 50 pesos. 50 pesitos. Exactamente, no es algo más que significativo, ¿no? ¿Y la licuachela cuánto cuesta? Pues nosotros la estamos dando en 200 pesos, es un litro 300. La verdad es que exactamente, no, pues de vino lleva bastante. Pero no te va a faltar, pues. Y la puedes compartir también ahí con dos popotitos, ¿se estila compartir? Exactamente, sí, porque aparte que pesa bastante, de ley tiene que cargarla entre dos. Y sobre todo, ¿qué carnal? La audiencia, ¿quiénes van? O sea, ¿qué podemos encontrar? ¿Es para todos? ¿O es para fresas nomás? ¿Para chocas? La verdad es que viene de todo. En ciencia cierta empezó como un tema familiar, porque aquí todas las chelerías son familiares, viene la gente con sus hijos, conviven. Dejó de venir gente como un poquito más de familia, porque vieron más chavos, vieron más fiesta, obviamente. Morros besándose. Sí, la verdad es que somos inclusivos, la verdad es que se vale de todo. Exactamente. ¿Es para la banda también que va a encontrar sobre toda parte de diversión? 50 pesitos en ocasiones el cover, ¿ya lo vamos a ir a ver? ¿Podemos ir, carnal? Claro, claro. Hoy ahorita están dándose un... Es domingo, banda. Carnal, y bueno, pregunta honesta antes de ir para allá. El tema de la motita. A mí, por ejemplo, yo soy canábico, o sea, ¿cómo manejan? Me quiero echar un porrillo, pues no tanto, ¿verdad? Hemos tratado de evitar ese tema de adentro, por el tema de que a veces sí dejamos entrar como familias con sus hijos. A hueso, vamos a... Entonces, ¿a cuánto estamos de ahí, carnal? A una cuadra. Domingo de Dolls. Acompáñenme por donde sea, pero con mi tocayo y conmigo, en un radar más, Domingo de Dolls. ¿Vas para allá para la Dolls? Para la Dolls. ¿Sí ha sido antes? Sí. ¿Ya se han estado escuchando estas fiestas cada vez más, no? O sea, son famosillas. Sí, ya, ya es algo... Demasiado tiempo. Es un novio, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Domingo aquí, en el corazón de Tapito? Pues venir a las Dolls. Un plan, unas Dolls, un bajón. ¿Para curar la crudita? Para curar la crudita. Para conectar, incluso. Un toque son, ¿verdad? ¿Y cómo está el ambiente? ¿Qué me espera allá? Platíquenme. Tranquilo, hasta eso, está muy seguro. Consciente, ¿verdad? Anda que ya sabe que a las seis se tiene que devolver a su casa en transporte público a veces, ¿verdad? Exacto. No puede salir todo mamado, ¿verdad? Tengo que hay presencia de seguridad, entonces no hay problema de eso. Nosotros sacamos un reportaje aquí en Tepito mostrando algo bien chido y yo creo que en verdad es más la fama de que está muy pesado, de que es peligroso o si está así. ¿Cómo lo describirán ustedes, carnal? Pues ciertas zonas sí, es pesado, pero más que nada es la famita. Mientras no le hagas de pedo a nadie, es chido, ¿verdad? Todo traje. Nadie se mete contigo. ¿Por aquí ustedes? Sí. ¿Aquí a media cuadra? ¿Te conocen entre todos? Empieza a ver caras muy conocidas los domingos, o sea, ¿ahorita vas a conocer banda ahí? Sí, ahí te vas a encontrar varias personas ahí. Varias fallas ahí traje, ya te acordaste, ¿a quién se la bajaste, cabrón? No, ¿no hay rival de amor esa ya? Nada. Nada de eso, nada de eso. Es todo tranquilo. Carnal, ¿se mueve uno mucho en moto aquí, verdad, en Tepito? Siempre, siempre. ¿Clave, no, hermano? Todo es andar en moto aquí. ¿Qué, carnal? ¿Es más fácil? Rápido, más fácil. Ya cuando le sabes no es tan peligroso, ¿verdad? Nunca es peligroso. Hay que tener el respeto, pero no miedo. Esa me gusta, esa reflexión y lleva hasta su pareja atrás. Carnal, diviértete. ¿Es su hermano o qué fue? Tu sobrina, cabrón. Qué bueno que aclaramos, después no se quedan con la idea, güey. Mira, nos acompaña seguridad del dos, Carnal. Sí tiene que existir seguridad porque se puede salir de contraer al colde por medio. Así es, güey. Así es. Bien pendiente también de que no haya bandita ahí vendiendo cargada o algo, ¿verdad? De que metan armas, todo. Todo, ¿verdad? O sea, ¿una revisión se les hace antes de entrar? Sí. Ahorita vas a ver al entrar cómo estamos ahí todos. Pero si hay banda que se llega a trompear. Sí. No, todos los chavos son bravos. Son bravos, ¿no? Ahí nomás no lo hagas de pedo en vano. Y las viejas también, ¿eh? Ah, no, las mujeres son peor. No le llegues a agarrar a una morrita ni el hombro sin consentimiento, ¿verdad? Así es. Tenemos seguridad de mujeres también. En serio, eso me gusta porque también las mujeres así ya no se excusan de que no me puedes tocar o algo, ¿no? Así es. Está en la noche, ¿me recomiendas? Nomás quitarme el reloj, ¿no? No, pues no pasa nada. Esto está en una zona tranqui. Te ves que eres de aquí. La neta sí. La neta sí me veo. Estamos, estamos, mi compito y yo bien. Aguas con las motos, cabrones, aguas. Te tengo que cuidar, tengo que cuidar al cámara, chinga. ¿Cuántas motos dirías que hay, carnal, en Tepito, güey? ¿Diez mil? Pues a lo mejor sí. Diez mil, güey, ¿no? Es también común ver a veces que llevan más de dos personas, o sea, el arte de poder llevar... Los que quepan. ¿Cuántos es el récord que has visto? Cuatro, cinco en una moto. Mira, güey. Hay aperrados todos ahí. Hay jerarquías en las motos. ¿Cuál es la buena moto para comprar? ¿Cuál recomiendas tú? ¿Una itálica? Aquí las chiquitas son buenas para meterte entre los puestos, entre la gente y todo. No, y aquí es de chicos. Todo el mundo a los doce, once años ya anda. Vuelta ya la moto. A las vueltas, ¿no? Sí. Carnal, ¿tú vas para allá, para el Dolce? Sí, pues venimos. ¿Qué se pone chido? A hueso, carnal. Ustedes trabajan ahí. ¿Y ustedes qué hacen ahí? La familia ahí. Qué chulada, de las que fueron pioneros con las licuachelas. Sí. Ya se empieza a escuchar aquí el... Ya está el perreo. Ya se empieza... ¿Eso es más o menos la tendencia, escuchar eso? Perreo y tecno. Eh, sí traigo ahí uno, eh. Vamos a fumar. ¿A qué aprenderlo? ¿Se puede? ¿Cómo se llama usted, jefe? Gustavo. ¿Cuánto tiempo aquí en el corazón de Tepito viviendo? ¿Toda la vida? Normalmente. ¿Es cierto que Cuauhtémoc es de aquí? Es de aquí. ¿Y lo quiere la banda aquí, va? Sí, lo quiere el güey. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está buena, está buena. ¿Aquí cómo consigo uno? Cuéntate, consigo uno. No, no, no. Yo traigo, yo traigo. Claro que sí. Yo tengo 53 años de edad. Mi papá era cristalero. Somos los que casi iniciamos el barrio de aquí, de Tepito, Tenochtitlán. ¿Cuánto espacio conforma Tepito? Más o menos, ¿cuán grande es? Sí, es muy grande. O sea, pero mucha gente lo confunde, la Morelos con Tepito. ¿El mercado de la Mercedes o el Sonora es parte de? No, o sea, es independiente, no es Tepito. Tengo 53 y soy alcohólico de corazón. Qué jefe, ¿por qué no ha podido dejarlo? ¿No lo quiere dejarlo? ¿No lo quiere dejarlo? Me encanta, me encanta su sabor. Y la verdad, el alcohol ya no me hace. ¿Qué toma usted diario? Yo tomo tequila, pulque, de todo. Yo le revuelvo de todo, pero yo ya controlo al alcohol. Pero el alcohol sí sabe que lo puede terminar matando. Mira, gracias a Dios, porque es porque, gracias de Dios, que Dios a mí sí me ayuda en verdad. Yo me quito el pan de la boca por ayudar al necesitado. Y ¿sabes qué? Me provee Dios. Mande saludos e invite a todos a que vengan aquí a Tepito. Vengan a Tepito, porque Tepito los ama de verdad. Los recibe con los brazos abiertos. Vamos a las licuacheras. A mucha gente. Me invito a las licuacheras, vengan. No lo van a dejar entrar. Vamos, ¿qué? No lo van a dejar entrar, jefe. Número uno, famoso por mí mismo. Así, hija. ¿Por qué? Porque Dios, Dios me prohíbe a mí. 500 que me dio mi mami, a pesar yo. Y 500 que le doy yo. Ah, al que se vea, güey. Gracias, pobre. Tú sí sabes. Que Dios te dé más, que Dios te bendiga. Igual, igual a usted. No, ¿y sabes qué? Pero tiene que dejar de tomar porque el hígado le va a pagar. ¿Lo quieres? Le va a pagar, le va a pagar el precio. ¿Quieres que te haga la promesa? Que deje de tomar. Sí. Si me la hace aquí, yo se lo acepto. Pero no va a dejar de tomar. No, no, no. Ya vamos llegando. Esta es la entrada, carnal. ¿Cómo funciona? Así es. Mira, aquí nosotros hacemos un filtro donde se cobra la entrada y se hace el filtro de seguridad. Donde ahora sí que... ¿Siguen siendo algo privado? ¿Se pueden reservar el derecho a admisión? Si vienes en condiciones deplorables, pues no te van a dejar entrar, ¿verdad? No, ninguna. La verdad es que tratamos de que toda la banda venga. Hay gente que le hacemos la invitación para vez bien en un estado ya bastante de after y pues le decimos, mira, no vas a aguantar mucho. Y más que nada por el tema de que hay mucha gente... Los cuidan, los cuidan. Me gusta porque desde aquí ya está sonando el dembow, el perreíto, ¿eh? Claro, claro. No estoy imaginando qué va a haber adentro. Ahorita ya es perreo y electrónica y de ahí todo. Exactamente. A dejar los labios en el suelo que queden bien marcados. Vamos a ver. ¡Vente al Dolce, robo! ¿Es la primera vez que vienes al Dolce? Sí, es la primera vez que vengo. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Está chido, pero ya mis amigas ya se quieren ir como son. ¿Por qué? ¿Por qué se quieren ir? ¿Está chido o no? ¿Qué les está pareciendo? Está muy chaca. Muy. Nadie baila. ¿Nadie baila? ¿Cómo? O sea, ¿nadie está moviéndose? Nadie. ¿Qué les pareció la de Viva? Buena. Buena. O sea, has probado mejores, dices tú. Porque las de allá por asco. Estoy seguro que se van a perder un peón, ¿no? Un brutal, ¿eh? Denle la oportunidad. Baby. Puede ser, puede ser. ¿Se ve tranquilo, al menos seguro, para ustedes el ambiente? Sí. ¿O hubo uno que dijeran, ese taco de frijol si me lo ha hecho? No. ¡No hubo nadie! Les falta más alcohol, sin duda. Morras. Les falta más alcohol. Mira, compré una funda para celular en 100 baros, güey. De uso rudo. Y vengo de Salud y Potosí, aquí a surtirme el mandado, güey. 200 baritos. En una plaza fresona, la consigues mínimo en unos mil baros, güey. Hasta piedra, piedra, pome, traes, güey. Mira. Para la... Piedra, pome. Para los codos. ¿Cuánto te gusta, güey? Al menos tuvo que costarte 300 bolas. 150, güey. Ah, mi perro. Neta. Se sabe que en el mercado si le buscas, pues está con madre. ¿Qué dice jefe? ¿Cómo estás? Sí. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Me regalé la punta, quito. Esta es la oferta del Doll's Drinks. Madre mía, son un putazo de bebidas. Por mencionar algunas. Barbecue, mango kush, cerezada, moana, piña colada, por supuesto, pantera rosa, mazapán, nutella, whisky con fresas, daiquiri de todos los tipos que existen. Y están a buen precio. 100 pesos, 120, 80, 70, no hay ninguno, salvo la licuachela que nos comentan. Licuadoras, licuador especial 2. ¿Qué trae la especial? La especial le ponemos hielo de luz, le ponemos una botella de tu elección de shot, que no sé, puede ser desde whisky, ron. Y le ponemos aparte una vela. Preséntame. Ella es mi sobrina. Ella inició siendo la imagen de Barbie, cuando se llamaban Barbie, porque a ella le dicen Barbie. Y usted es la imagen, entonces. Dice, persona que salga volverá a formarse y pagará nuevamente. Eso está interesante. Si es que luego mucha gente, por ejemplo, verá, está formada mucha gente, y el simple hecho volver ahora sí que a borrar es una bronca. Y nosotros hay que pasarle. Así está chido el ambiente. ¡Eh, dale, perro, dale! ¡Eh, cómo se la están pasando! ¿Está bueno el ambiente? ¡Con todo! ¿Cuál está tu licuachela, perro? ¿Qué estás tomando? Dame un trago. ¡Ya no trae nada! ¡Ah, perro! ¿Quieres saber usted? ¿Quieres saber? ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, perro! ¿Y lo de arriba qué es? ¡Ya, ya, ya! ¡Madre! ¡Están bien cargadas las bichas bebidas, perros! ¿Cómo te la estás pasando? ¡Bien! ¿Está bueno el ambiente? ¡Sí! ¿Con quién vienes? ¡Con el mejor abrigado! ¡Y yo te voy! ¿Y qué pedo? ¡Aquí ves más vatos! O sea, uno que otro que te guste. O sea, ¿puedes ver más morritos? ¿Así es buen lugar para aganchar o no? ¡Sí! ¡Al chile, al chile! ¡Chile! ¡Ese pinche chaca sí me lo llevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Pero ¿qué? ¡Tus compas también te filtran! O sea, si llega un vato le tiene que caer bien a tus amigos, ¿verdad? ¡Obvio! ¡Para que te den chance! ¡Sí! ¿Son celosos? ¡Sí! O sea, no cualquiera puede arrimarse, ¿verdad? Pero si te dan chance de que conozcas. ¡Sí! ¿Qué aplica o qué? ¿Te tomaste ya un litro o algo? ¡Sí! ¿Con uno hay? Porque luego vas a arrastrar el hocico, ¿verdad? ¡Sí! Y luego empezar a ver morritas. ¡Sí! ¿Por qué vienes al chile, carnal? ¿Por la música, el alcohol, las morritas? ¡El ambiente, el ambiente! ¡Todo, todo, todo! ¡Eh! Esta es la licuachela, perro. ¡Carnal! ¿Esta es la famosa licuachela? ¡Sí, exacto! ¡Escríbemela! ¿Qué trae, hermano? ¡Ah! Pues sabe bien, m***a, güey. ¿Qué trae, qué trae? Es de mango, mango cus. Trae como mango y un poquito de piquín. La verdad está chida, güey. ¡Sabe chida, güey! Y luego las gomitas le vas agarrando así, o sea... ¡Sí, güey! ¡Ay, con el dedo, güey! ¡Eh, güey! Pero no mames, no te da una cruda por tanta azúcar mañana de que a la verga la pinche chompa no la aguantas. Pues sí, güey, pero pura agüita, pa, ya, güey. ¡Pura agüita mañana y marisco! Es que el chile aquí en Tepito está bien, m***a, el ambiente, güey. Sí, güey. ¡Está delicioso! Lo que sí veo, son más vatos que viejas, güey. Pero, pues aún así te la pasas chido porque vienes a desestresarte, güey, aquí, güey. Pero, pero ¿cómo está el pedo con las morras? ¡Ah, morrón! ¡No, no, mira, pulito, cara! No, no, dile. ¿Cómo está el pedo aquí con los vatos? O sea, llegan, se acercan y ¿cómo está el pedo? ¿Es a bailar o a platicar? Pues ya te besan de una. ¿Y si a ti te gustas y jalas? Jalo. Pichu besote, m***a. Sí, obvio. ¿Cuántos besos te llevas por fiesta? ¿Si vienes a coleccionar besito? Hoy, sí. ¿Cuántos llevas hoy? Uno, nada más. Dale con alguien. No seas mamón, güey. Regálale uno a la cámara de radar. Agárrate uno de ellos. No mames, tiene que ser alguien desconocido, ¿verdad? Sí. ¿Y tus amigos son celosos? Sí. ¿Tú eres tu carnal? Para que llegue un güey. Tú lo tienes que aprobar. ¿Por qué traes de a tres? Para olvidar un rato. ¿Cómo va la peda? No, está chida, carnal. ¿Cuántos más te vas a echar? No, ahorita ya con eso. ¿Las tres? Mañana para trabajar. Sí, güey. Ah, güey. ¿A qué hora te terminas durmiendo hoy? ¿Once? Más o menos. Lunes de crudita. ¿En qué jalas? Seguridad privada. Andra tú mismo, Fidel Castro y los Tigres del Norte. No, no, no. Papá, igual si me quieres contratar. ¿Vas a andar pestañeando mañana, cabrón? No, 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 no. ¿Cómo va la pedita? Buena, buena. ¿Cómo la ves hoy, la fiestita? Bien, 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 bien. ¿Qué traes ahí? ¿Traes tracas o qué? Lo que sea, aquí traemos. Si quisiera, por ejemplo, Molly. No lo consigues. Al Chilete Pinto va, consigues todo. Estás en el barrio, no hay pedo. ¿Cómo está el pedo con las borritas, carnal? Buenas, cualquiera te presento. Si llegas con una que tenga novio, te pueden meter en un pedo, ¿ah? Mientras le paguen la peda, no hay pedo aquí. Se dejan querer. ¿Qué te vientas de unos tres litros? Más o menos. ¿De qué los pides? ¿De vodka? Vodka, puro vodka. ¿Y la cruda mañana? No pasa nada. ¿Ni modo? Ni modo, se trabaja. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Ya traen la boca bien azul. Parece que se metieron con vitamina. ¿Cómo va? ¿Cómo les está pegando? Bien, bien, bien. ¿Qué pidieron? Una franjul. ¿Vodka? ¿Es vodka? Sí. Y este pedo sí te pone bien pendejo, ¿no? Sí. ¿Y se van poniendo más cachondas? Sí. Un chaquita que tal vez ya sobrias, ¿no? Pero tomadas sí le entran. Sí. ¿Cometen errores? Como todo. ¿Inviten a la raza a estas fiestas? No, los invitamos. Está bueno aquí. ¿Cómo va la fiesta, hermano? Todo bien. ¿Desde hace cuánto vienes? Como un mes. ¿Cómo te enteraste de estas pachangas? Con mis amigas. ¿Qué te dijeron? No te la puedes perder, cabrón. Cuidado. Mañana la cruda no te preocupa. Y la cruda de la noche. 90 años, mamada. La cruda de la noche. La cruda que te va a entrar, hijo de... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿O no? Maybe. ¿Pasiva o activa? ¿Acomoda? ¿Acomoda? Depende del mood. Cuidado. Me da gusto. ¿Qué es el primer cabrón que veo con Cheve, güey? Todos allá traen litros con gomitas, güey. Y nunca puede faltar el de la Cheve, hermano. ¿Qué es? Cerveza. ¿Una victoria o qué? Victoria. Échame un tragón. Hombre, güey. Este pedo también es un pinche orgasmo, güey. Oye, parece el patio de una cárcel este pedo, compadre. O sea, sí. Pero el chile se ve buen ambiente, aún así se siente buena vibra. Sí, sí. Una morrita que se ha equivocado y ahí quedaste, ¿verdad? ¿Vienen solas o vienen con vatos, güey? Vivo con mis varedores nomás. ¿Quién te peinó que se ponen buenas las pachangas? Mi hermano. Eh, acá hay más borritas, ya vi, güey. Ya, ya. Es que como que están repartidas. ¡Gracias! Este pedo es un fiestón. Vean, todo allá para allá. Queda un chingo de banda. Allá está la barra. Y siguen los símbolos también que hacen que este pedo se sienta así. Todas las fiestas de orgullo, todas las fiestas que tienen que ver con comunidad, pasa justamente eso, un sentido de comunidad. Y es que es muy fácil. Si tú lo transmites en un pinche lenguaje, pues va a pasar. Y esto se siente muy chido, aunque cualquiera podría juzgar nada más de ver. Seguramente se te acercan un chingo los vatos, ¿no? Pero me dan miedo. Pero, ¿qué pedo? ¿No te quieres aventar un chaquita o algo? ¿Tampoco nunca la quieres cagar? No. Un pinche taco de frijoles, güey, un día. Entonces vienes más por la música y ese pedo. Tomas. Y ya tomada, no cometes el error de un chaca. No. ¡Qué pedo! ¿Pero qué te da miedo de ellos? Todo. Han de tener un riatón los cabrones esos. No. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Pues la neta la cagas. Creo que te pierdes de mucho, ¿eh? Los pinches chacas te tratarían mucho mejor que cualquier otro vato, ¿eh? No. Fácil. ¿Cuántos años tienes? Ya te dije. Dieciocho. Es que yo fumo moto. Ya me llevo. Ya me pegó el alcohol. Sí, ya te... No, yo, yo, papi. Eh, sácalo. Se puede, ¿eh? Sí, güey, dime que no te den chance. Vamos a armarlo. Aguas. Aguas, que van a hacer su jale. Ya te boletinaron, cabrón. Carnal, al rato me van a sacar y a qué metes, güey. No, pero ahorita me van a sacar, güey. Hay que no me saquen. ¿Qué han tomado hoy o qué van a tomar? Chilana. Chilana. Una pinche Barbie. ¿Qué es? ¿Vosca con fresa o qué? Vosca, sí. Y luego también, si te das unos pinches besotes con una morra, te puede caer el hocico bien azul, ¿verdad? Sí. ¿Sí son apretadas las morras? No, sí. Son mamorzonas. Eso es lo chido, güey. Batallar. Eso es lo bueno, güey. ¿Ustedes sí se ven bien fresonas? ¿Qué pedo? No, no para nada. ¿Tú sí te aventurías un chaca? Poco. Tiene que haber un cuidador, porque hay que estar viendo desde arriba qué cagada va a pasar ese encontronazo. Usted, usted se ve que es el que pone aquí el ambiente por la seguridad, güey. Y ese pinche pecho de luchador que trae, güey. ¿Te dedicas algo? Nada. ¿Desde hace cuánto vienes? Es la primera vez, güey. ¿Quién te la recomendó? Este bellaco que está aquí. Está con madre, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cuál es la clave? Uno de estos y nomás los iba. ¿Las conocían o aquí los conocieron? Sí, las conocimos. O sea, primera vez y te fue bien. ¿Cómo ves? Tipazo, ¿cómo lo ves la mamada? Muy bien, muy bien. Mejor te van poniendo, ¿no? ¿Ustedes de dónde salieron? A carpa. ¿Qué pedo? ¿Ya no han tomado? Es que este pedo conforme vas... ¡Fuera a Lima, fuera a Lima! ¡Fuera a Lima! Hasta las 6 de la tarde. Bandita, muy buen pedo, ¿vean? Pura buena vibra encontramos en este video. Así que no se priven de pasarla chido por donde sea, pero conmigo no se pierdan un radar más. ¡Fuera a Lima, fuera a Lima, fuera a Lima! ¡Fuera a Lima, fuera a Lima, fuera a Lima! ¡Suscríbete!